Afirma la presidenta del DIF en Valle Nacional, Beatriz Acevedo Montoya, que la erradicación contra la violencia de género se ha estado avanzando. Sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer, pues dijo que su municipio se encuentra en alerta morada por el número de casos que se han registrado a lo largo de este año. El municipio más que alerta naranja, se podría decir que es alerta violeta, alerta morada, alerta en abuso infantil. Hemos percibido en este ya casi un año que estamos que es más abuso infantil. Sí hay violencia a la mujer, pero lamentablemente una vez que se da el acompañamiento a la fiscalía, se hacen las primeras diligencias, luego desisten del proceso. Entonces hemos llevado acompañamiento a varias mujeres que en su momento, ya basta, ya no quiero que me golpee mi esposo y creo que me falta mucho por hacer, me falta demasiado. Yo a veces en lo particular sí me desespero mucho, pero pues ahí vamos poco a poco. Lamentablemente, nosotros no tenemos espacios, no tenemos, pues ahí tú puedes ver el DIF, no, prácticamente nosotros aquí como presidencia DIF operamos aquí en sala de junta y más espacio. Con el cuestionamiento de cuál sería su evaluación en este primer ejercicio, señaló la titular que un año no basta para dar la atención a todos los que requieran atención y servicios y a pesar de que estas fechas ya no se cuentan con recursos, dijo que están operando con lo más disponible. Realmente me hace falta mucho, ¿no? Quiero comentarte que nos hace falta mucho, a pesar de que ahorita, tú sabes, los recursos ya no están cayendo. Hemos estado operando con la ciudadanía que necesita ultrasonido, medicamentos. Yo en el sistema DIF tengo muchos medicamentos y hemos estado publicando quien necesite, quien requiere un medicamento, quien en verdad lo necesite puede pasar a las oficinas del sistema DIF. Ahí tenemos mucho medicamento. Sinceramente hace falta mucho por hacer, pero a lo que hemos estado realizando creo que hemos estado haciendo, pues ahora sí, bastante, ¿no? Entonces sí falta demasiado. Así también informó que para cerrar el año de nueva cuenta, volverán a tener otra jornada de salud gratuita para la realización de estudios como mastografías y papá Nicolaos, además de foros de superación personal a quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En anuncio, el 13 de diciembre, vamos a tener por parte igual de la Secretaría de Salud, gracias al doctor Aspron, vamos a tener mastografías y pruebas de papá Nicolaos totalmente gratis. Vamos a tener también pláticas, ¿no? De superación a las mujeres que han tenido o han padecido de tener una enfermedad de cáncer de mama y también de cómo prevenir el cáncer de mama, porque pues obviamente si prevenimos a tiempo el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino, creo que nos podemos ahorrar mucho como institución, como gobierno, como familia, ¿no? Entonces es lo que busca el DIF municipal en coordinación con el Honorable Ayuntamiento. Por último comentó que cuenta con todo el respaldo del presidente Rey Magaña para seguir recorriendo las comunidades y tener acercamiento con las personas de más escasos recursos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.